Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta con el segundo partido de la jornada del día de hoy. Mi nombre es Álvaro 845, me acompaña Álvaro SG y estamos desde el plató de la Queso Casa, que como veis, pues está rebrandeado por Telepizza y de hecho, Álvaro, hace un poco de hambre, en verdad. Pues bueno, ya va siendo hora, porque prácticamente, no sé muy bien la hora, pero tienen que ser las 9 de la noche, buena hora para cenar, ¿no? Es la hora de cenar, que sepáis que tenéis con el código TLPZGAMER un descuento 2x1 a domicilio en medianas, así que bueno, pues oye, aprovechadlo a domicilio, podéis hacer los pedidos online, podéis llamar por teléfono, eso, como queráis. Y han sacado, de hecho, esta nueva pizza, que no sabía que existía, que es dulce, es de Oreos la pizza, está aquí. Aquí no, aquí tenemos otras cosas, pero esta es dulce, entonces, no sé, muy interesante. Pues por probarla, aunque sea, yo desde luego tengo bastante curiosidad por cómo tiene que saber una pizza dulce, porque tiene que estar bueno por narices, a ver, lleva Oreo, eso siempre está bueno. Yo tenía mis dudas, y sí que he llegado a probar la sweet pizza que tenía, la anterior, esta todavía no la he probado, y ciertamente, claro, no la he probado, es el postre, y ciertamente, exactamente, a mí me recuerda a cuando era niño, que comía unos bocadillos con chocolate, ¿no? Entonces, al final es pan con chocolate, que es masa con dulce, y está muy rico. Además, a ver, a todos los que nos gusta la pizza, nos gusta el Oreo, pues va junto, o sea, no... Claro, está claro, está claro. Pero bueno, Álvaro, tenemos el siguiente partido, Fantasy contra Milan Clash, un Milan Clash que ha ganado sus partidos, pero ha sembrado alguna que otra duda. Pues sí, desde luego Clash, que últimamente, bueno, pues está fuerte como siempre, pero contra unos rivales bastante duros le ha tocado, y desde luego, como bien comentas, ha sembrado dudas ante encuentros que parecía que se les escapaba en las dos últimas jornadas. Fantasy es un conjunto que, pequeñito podríamos decir, que poco a poco está escalando nivel, y que desde luego contra Clash, yo creo que puede ser capaz de sacarle un set, no sé si el partido entero, pero Fantasy es un equipo que está haciendo las cosas bien, y que cuidado, porque puede sorprender. Bueno, hablando de los baneos, está vela abierta en este partido, tenemos el Bandestu, que ese prácticamente es global siempre, tenemos también el baneito de Coronel Rus, está Max y Jesse, también baneados, ojito, porque el Bandemax me parece muy inteligente, trastoca muchos combos dentro del juego, y Jesse también es un brawler que se usa en muchos mapas y en muchos modos de juego. Y precisamente el Bandemax viene del lado de Fantasy, me parece súper, súper inteligente esa acción, porque le quitas a Clash la posibilidad de jugar Max, Genio, Sandy, y es que Clash es uno de los equipos que con este combo es de los mejores del mundo, porque la sinergia que tienen ya elaborada entre los tres integrantes, cuatro integrantes del equipo es tan, tan alta, que es muy complicado ganarles justo con esta composición, y no la vamos a ver en el día de hoy. Veremos qué tal esa vel, que creo que en el día de hoy va a ser totalmente determinante, y bueno, el equipo que tenga una mejor vel, desde luego, hoy va a poder sacar un poco de ventaja. Bueno, y por destacar también, Poco queda completamente libre, con lo cual habilita todas esas composiciones de Poco doble tanque. Si te parece, vamos a ver cuál es el primer mapa que vamos a tener en este partido. Nos vamos al modo de juego de zona restringida de Hot Zone, y ahí, pues, ya sabemos que lo que cuenta es hacerte con las zonas de control. En este caso, Parallelplace, Álvaro, que es un mapa que tiene las dos zonas de control muy alejadas entre sí, donde, pues, es muy complicado jugar, y bueno, pues, depende mucho de cuánto porcentaje consigas en el círculo más lejano. Pues sí, desde luego, en este mapa es totalmente determinante, en esos primeros segundos iniciales, poder sumar en el círculo alejado los porcentajes, aunque sea un 2%, con eso ya tienes la ventaja, y luego eso lo tienes que defender, o inclusive nos podemos ir a una composición de hacerse fuerte en el círculo más cercano, en el círculo izquierdo, como podría ser una composición con Poco Genio y Rufs, que los tres, bueno, Rufs está cerrado, podríamos buscar, ante la ausencia ahora mismo que Rufs está cerrado, podríamos buscar una composición con Poco Vivi en el círculo más lejano para intentar sumar, y en el círculo cercano podríamos tener un Gale, que aguanta muy bien, o cualquier otro personaje que, desde luego, te pueda dar esa resistencia que necesitas. Bueno, pues de momento, Poco Genio va a ser la composición de curación y de tanques que vamos a tener, y luego una PAM, o sea, que al final, el equipo de Fantasy nos va a venir con un triple healer, y no sé yo qué tal va a funcionar eso contra la Bell, que lleva Trevor, que ya sabemos que cuando juegas muy juntito, la Bell es realmente demoledora. Pues sí, desde luego, esa Bell puede hacer destrozos completamente, y veremos si es capaz de sacarle partido, porque de momento no lograba recargar ni una sola última, y son los dos equipos los que están sumando porcentajes casi de forma simultánea, Guille que ya tiene ese nivel 2, se va a lanzar directamente a por Alos, podría llevársela abajo, muy buen saltito de Guille, finalmente muere contra Alex, Bell que ya consiguió avanzar para impactar a Alos, y comenzar con esos rebotitos tan, tan, tan molestos, ambos círculos cerrados, mano ya de Alex en esta zona izquierda, José que tiene su ultimate, y ahora se puede venir la ofensiva de Fantasy, porque Klaas parece que va a defender. Bueno, pues vamos a ver por qué Klaas decide optar por la defensa, cuidadito con la manito que tiene Kaus, vamos a ver si la utiliza para romper esa protección, que yo creo que es lo que está buscando, finalmente ha visto la oportunidad, se puede quitar de media José, no va a poder entrar en el círculo, de momento 50-51, máxima igualdad, y cuidado porque ya ha conseguido una baja muy importante sobre Alex, y va a poder sumar un pequeño porcentaje, pero sobre todo lo más importante, ya está en una zona en la que va a poder refugiarse en esas protecciones, ya llegan los dos brawlers encargados de defender la zona derecha por parte del equipo de Fantasy, Guille que se queda 12 de vida pero sobrevive, y esto puede ser muy importante, uy no, te está reapareciendo José, no le han dado la call de que Guille siga ahí, y Álvaro, muy mala comunicación ahora por parte del equipo de Fantasy. Pues sí, exageradamente mala esa comunicación, que permitía a Guille sumar un 4% adicional, la mano perfecta de Alex, pero caos con un galler excepcional, consigue sumar aún mayores porcentajes, José que se acaba comiendo ese galler de Bel, que le permite defender de forma perfecta, cuidado esos rebotitos que pueden ser demasiado peligrosos, José que finalmente acaba cayendo, conseguía únicamente un 3%, caos muy sólidos en defensa, y es que no solo eso, sino que Guille en la zona izquierda, está haciendo un destrozo completamente con este Surge. Pues sí, y yo sigo dándole vueltas aquí, que fallo de no haber dado la call, de decirle a tu compañero, y cuidado aquí la mano, que no era suficiente para poder evitar que Guille le matara, y Caos sin embargo sí que tira la mano, consigue quitárselo de en medio, Alex un poco distraído ahora en estos instantes, acaba cayendo de nuevo contra Caos, 83% para el equipo de Milan Clash, Guille que está haciendo lo que quiere en esta zona, de hecho llegaba José, casi se lo quita de en medio, pero ya iba a ser demasiado, Trevor que está dominando la zona central, y mientras tanto Caos, que es el protector del círculo del equipo de Clash, otra mano más para el conteo particular de Caos, que se pone feliz, se pone contento, y Guille que va a sumar el 11% que le falta, ya está en el círculo de abajo, que no lo vemos en estos momentos, y mientras tanto una manita más de Caos, por si alguien se la había perdido. Cinco manos, que ha logrado dar Caos a lo largo de todo este encuentro, no fallaba ni una, y es que las manos que está dando, están siendo espectaculares, al máximo de rango, y bueno, cogiendo a los jugadores, en el momento en el que menos se lo esperan, conseguía agarrar a un poco, pick super, super importante de poder acabar con él, y desde luego, bueno, impecable, es el jugador de Clash, no solo él, sino también Guille en ataque, y qué decir de Trevor, que con Bell está aguantando muy bien, y con no sé qué calles, muy buenos a lo largo de todo el mapa, Fantasy, que tiene que despertar, ya, si quiere poder pelear contra Clash. Pues sí, efectivamente, de momento, les hemos visto un tanto despistados, también es un modo de juego, que es complicado, y en el que tienes que tener, muy buena comunicación en tu equipo, veíamos, de hecho, algunos errores, que poquito a poco, yo creo que es lo típico, que empiezas a cometer algún error, y por haber cometido ese error, te empiezas a poner más nervioso, y lo vuelves a cometer, o cometes cosas peores incluso, vamos a ver si ahora, en el siguiente partido, pueden hacer borrón y cuenta nueva, lo que sí que está claro, es que, ante la Bell de Trevor, y luego también, lo bien que ha jugado Guille, con ese surge, creo que la composición que traían, no era suficiente para poder pararles. No, ni mucho menos, porque esa Bell, como bien decíamos al principio, con los rebotes, entre tanta curación, tanto healing, que tiene el conjunto de Fantasy, pero que lo tiene para hacerlo valer, tiene que jugar de forma conjunta, y muy pegaditos, pues Bell, es que les hace un verdadero destrozo, de hecho, es ahora mismo, el hard counter, de los combos con poco doble tanque, y bueno, ya lo hemos visto, que al final, largo plazo, en el momento en el que se abría un poco más el mapa, o que tenían la oportunidad de subir, ha hecho un destrozo, en este caso Trevor, quizás buscar un mirror match, sería lo más inteligente, pero claro, un mirror match contra Clash, es algo que da miedo. Es algo que da miedo, es algo que da miedo, estoy leyendo así de reojillo el chat, ahora el debate se está centrando, con quien tiene entonces la mano más larga, si Kaos, o Curse, Don Madison, pero claro, yo las manos de Kaos, no las he visto tan largas, o sea, estaban bien, sabes, pero no era, bueno, en fin, vamos a centrarnos en el partido, tenemos a Gale, que esta vez sí, yo creo que Jose va a poder hacer una mejor defensa, de ese círculo de abajo a la izquierda, y luego Alex, que se coloca a Bell, para poder intentar replicar un poquito mejor, vamos a ver qué tal el pick de Alos, con esos pingüinitos, y a ver lo que tarda ese Mr. P, en cargar la pingüinera. Pues sí, totalmente determinante, que la pueda cargar de forma prematura, va a ser Guillermo el que se lance ya en esta zona izquierda, se queda muy, pero que muy tocado, finalmente acaba cayendo, se quedaba a una balita, de recargar su ultimate, hasta que ese Surge no tenga ultimate, va a ser un pick, no de todo determinante, mientras tanto, Alos también está cerca de la pingüinera, ha logrado dar bastantes balas, debe estar únicamente a dos, incluso tres, balas acertadas, de cargar a esa pingüinera, que le daría ventaja, no solo contra Bell, sino también contra Surge, y contra Genio, bueno, moderadamente. Bueno, pues vamos a ver, porque ya están a 50-50, y de momento, muy interesante la manera de plantear el partido, por parte de las Bell, mucho más agresivo Trevor, en zonas más ofensivas, o de la parte central del mapa, y sin embargo, tenemos a un Alex, que está más en labores defensivas, a Alos aquí, que no se ha separado lo suficiente, Alex, que finalmente recibía el impacto, se queda muy dañado, y tiene que retroceder, pero lo vemos claramente, Álvaro, en la colocación de los cepos, como Trevor ha colocado unos cepos, mucho más agresivos, y mucho más ofensivos, frente a los que ha colocado Alex, que son prácticamente defensivos. Pues sí, toda la acción de Bell, por parte de Fantasy, está siendo defensiva, del lado contrario, la tenemos ofensiva, que bien, Guille, ahora con ese teleport, podría acabar también con Alos, espectacular, la última, y para esquivar las balitas, aunque finalmente acaba cayendo, no mientras Trevor, ya va a lograr asegurar, estos primeros porcentajes, 7% en su haber, barrido por Jose, pero también lograba llevarse la muerte, y Nes Tremis, Guille, a seguir sumando a porcentajes, que bien lo está haciendo, Guille, en esta línea izquierda, que bien lo están haciendo, los tres integrantes de Klaas. Pues Kaos, que consigue llevarse otro duelo, contra Alos, en este caso, Guille, que intenta adentrarse en el círculo, de momento victoria, para el equipo de Milan Klaas, por un 65 a 50% provisional, pero es que lo veo muy complicado, que el equipo de Fantasy pueda llegar, porque aquí Kaos, acaba de lanzar otra mano, contra el Mr. P, no tienen prácticamente nada que hacer, dos brothers ahora juntitos, que empiezan a comerse los rebotes, de esa Bell de Trevor, por caía Mr. P, caía Alos, por el rebote que le pasaba a Alex, y desde luego, la situación muy complicada, para el equipo ahora mismo de Fantasy, que tiene que hacer una ofensiva perfecta, en estos 40 segundos, si es que quiere llevarse, este partido. Pues el tiempo sigue corriendo, manita de Kaos, para llevársela aquí, contra José, no ha fallado, ni ha solo abuelo, en este set, el jugador de Klaas, podría venirse también, con la ofensiva, doble kill que se lleva, Alex, que se queda solo en defensa, le hacían el 2 para 1, acaba muriendo, ya matemáticamente, creo que al conjunto de Fantasy, no le daría tiempo a poner, la ventaja en el marcador, y esto es set, para Klaas, 0 a 1 en el marcador, aunque bueno, quedan 10 segundos, vamos a ver si, los porcentajes, dan a los que puede poner, el pie en este círculo derecho, y como decía, no les va a dar tiempo, partida para Klaas, set para ellos. Pues set para el equipo de Milan, Klaas, imposible ya, por un tema de tiempos, que el equipo de Fantasy, por mucho que hubiera conseguido, dominar el círculo de la derecha, ya era demasiado tarde, porque solo restaban 8 segundos, para que terminara el partido, muy superior aquí, el equipo de Milan, Klaas, con esta composición, y me ha gustado mucho, desde las defensas, que hacía Khaos, el dominio del centro, que tenía Trevor, hasta las incursiones, que hacía Guilla con ese Surge, que eran soberbias, y de hecho, desestabilizaban por completo, siempre al equipo de Fantasy, que tenía que ir con dos Brawlers a defender. Y ante un matcha complicado, porque estaba contra un Gale, que en el momento en el que Gale, tiene esa ultimate, bueno, por mucho que tú te deportes con Surge, te puede lanzar la ultimate, mandarte alejado, o no solo eso, sino también estunearte, y con ello poder matarte bastante fácil, y ha logrado sacar ventaja, con los tres teleports que tenía, el primero lo malgastaba un poco, sí que es cierto, que daba dos balas, y se quedaba una de recargar su ultimate, el segundo teleport ya no perdonaba, conseguía su ultimate, y a partir de ahí, bueno, pues el Surge ya entraba un poco en la batalla. Muy bien, Klaas, 0 en el marcador, veremos qué tal en el siguiente modo de juego, bueno, desde luego, sigue siendo complicado para Fantasy, quizás este primero, era en el que podían haber sacado un poco más de partido. Bueno, pues vamos a ver, porque ahora nos vamos a trabajar más, veremos a ver cuál es el mapa que tenemos que jugar en este partido, porque en función de eso, dependerán los baneos, y es que nos vamos a ir a Minecraft Madness, es el mapa de los carritos, veremos a ver si esas vagonetas pasan a ser el MVP, como ocurre en algunas ocasiones, para desgracia de los jugadores, y bueno, pues aquí, recordar, poco está abierto, pero sí que es cierto que aquí, no lo veo con tanto interés, sino que ese baneo de la Max, creo que va a hacer mucho más daño, 8-bit está abierto, y Byron también. Y Bell también lo está, que ya lo estamos viendo por parte de ambos equipos, en la zona izquierda, cambiamos ese pick de 8-bit por una Piper, cuidado en la Piper para buscar el versus contra Bell, Bell que tiene ligeramente más rango que Piper, desde luego debe tener la ventaja para poder llevarse ese versus, aunque sí que es cierto que es más fácil acertar con la Piper, ya lo vemos en la zona izquierda, Alex intentando ganar su línea, cuidadito que se queda bastante tocado, finalmente la línea derecha va a ser Kaos, el que logra llevarse ese Mirror Match de Sprouts, contra Kaos, es muy complejo jugar este Brawler, buen delete de Guilla en la zona central, tiene que estar cerca de recargar su última, ya 0-5 en el marcador, muy sólido clase en el centro. Pues vamos a ver Alex, que está intentando sacar un poquito de partidas a Piper, en cuanto recupera algo de salud, seguramente intente abrir el mapa, pero para eso necesita muchísima superioridad, cuidadito porque Guilla recibe muchísimo daño, Trevor que ya se incorpora a labores defensivas, y va a tener ese enfrentamiento directo contra Alex, y contra esa Piper, José que está intentando ver la manera de poder recoger esas gemitas que están brotando del lado de Guilla, y cuidado ahora porque está recibiendo mucho daño el equipo de Milan Class, de hecho Guilla se tiene que teleportar hacia atrás, y vamos a ver si se puede meter uno de los básicos de Bell a la torreta, porque podría rebotar en Guilla de momento, Alos consigue eliminar la torreta, pero acaba cayendo, y es posible que acabe muriendo, consigue salvarse por la mínima en extremis, pero la diferencia en gema ha salvatado 8-2. Y de hecho Guilla que viene ya a asegurar esta undécima gema, para tener una ventaja bastante, bastante clara, cuenta regresiva para el conjunto de Clash, tienen que llevársela aquí contra Guilla, si quieren romper la cuenta regresiva, el galle de Alex muy bueno en la zona izquierda, consigue deshacerse de Trevor, buena bala para hacer muchísimo daño a Guilla, se viene el salto, logran acabar con Guilla, pero las gemas que brotan directamente en esa zona defensiva, ahora es Trevor y Kaos, los que van a jugar a modo de portar o discoteca, para quedarse asegurando esta zona central. Pues ahí están los dos guardianes defendiendo, va a ser muy complicado que puedan avanzar, retroceden a la siguiente línea de defensa, Kaos que ya planta el muro, y está Trevor pudiendo defender la vagoneta, que va a salir cuando ya falta muy poquito, Guilla que aún así recibía bastante daño, pero no es suficiente, primer puntito que sube, al marcador de Milan Clash, ojito al dato, Kaos jugando con el Trevor pana fresco. Sí, desde luego, por lo normal general le solemos ver con la skin de Sprout, de Lunar, o por lo normal general sin skin, y esta vez ha jugado con el pana fresco, así que bien, 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 haciendo que todo el mundo esté contento, y como decís muchísimos, cuando se juega esa skin, se suele ganar. Pues sí, es un tema estadístico, y al final los analistas tienen que hacer su trabajo, y son pequeños detalles, que te acaban dando de la partida, ya no, pero ya completamente en serio, Guilla ha estado muy dominante con ese Chovic en la zona central, y quizá no han sacado todo el partido que ellos esperaban a esa Piper, que jugando en diagonal y en lateral, tenía la bel de Trevor enfrente, la han mantenido un poquito a raya, y no ha sido tan incisiva como podíamos esperar. Pues sí, desde luego, al fin y al cabo el pick de Piper no ha sido del todo malo, de hecho, lo veíamos que era el que lograba llevarse esa baja in extremis, para romper la cuenta regresiva con una muy buena ultimate, y conseguir llevarse la baja contra Chovic, y por lo tanto, Piper no creo que haya sido el problema, quizás el problema puede ser ese Sprout en la línea derecha, que ante un Mirror Match en el cual tienes a Kaos, que es uno de los mejores Sprouts del mundo, es complicado poder ganarle la línea, sí, aguantarla quizás, pero ganarla es algo exageramente complejo, quizás podríamos tener un Mortis para hacer hard counter a ese Sprout. Pues puedes buscar al final el hard counter con el Mortis, y lo que vas a hacer es fijar mucho más a Guille, que va a tener que estar muy atento de defender al Sprout, cuando se lance Mortis, es un riesgo, desde luego, yo sí que creo que le faltaba al equipo de Fantasy algo más estable, para poder asegurar las gemas en la zona central, porque se me hacía que al final Bell no tenía todas las facilidades del mundo, para poder asegurar las gemas, de hecho moría con relativa facilidad, y por eso creo que quizás la composición con el 8-bit, que puedes asumir algo de riesgo y luego volver atrás, quizás pueda ser una solución, pero bueno, vamos a ver qué nos traen y qué nos presentan en esta ocasión, porque parece que vamos a ir exactamente a la misma composición por parte del equipo de Fantasy, es lo que han entrenado y es lo que quieren hacer que funcione, por parte del equipo de Milan Clash, cuidadito porque Kaos ha cambiado a un Byron, y veremos a ver qué tal se las apaña contra un Sprout. Pues sí, a ver qué tal consigue apañárselo contra el Sprout, quizás buscando este cambio, por si acaso el conjunto de Fantasy buscaba un Mortis, aunque Byron quizás no sea el mejor pick frente a este personaje, si cuando Byron logra cargar su Ultimate, en ese momento puede letear muy fácil a Mortis, y ahora Alex logra deshacerse en la zona izquierda de la Bell de Trevor, y podría hacer también un destrozo en la zona central, desde luego ya logrado impactar un par de balitas, pero es que Guille está muy sólido, 0-5 en el marcador. A los que no conseguía llevarse aquí el enfrentamiento contra Kaos, y Guille que de momento sigue asegurando gemas, está recibiendo ahora eso sí un poquito de daño, y de hecho rebota aquí el golpecito por parte de Bell, se pega a Guille para que Kaos le pueda curar un poquito con alguna jeringuilla, Kaos que tiene mayores problemas porque finalmente acaba muriendo, y Guille que tiene ahí la séptima gema, que está pensando no sé si recogerla, pero es que finalmente como José acaba cayendo, pues la ha podido asegurar, se lo pensaba también para recoger la novena, que estaba brotada más en el campo del equipo de Fantasy, era una locura de momento, mucha ventaja para el equipo de Clash, que va a poder asegurar ahora sí la novena gema, cuidado Guille, se teleporta, no quiere asumir riesgos, pero aún así está muy tocado. Pues sí, muy tocado Guille, que está ante una gema de comenzar con esa cuenta reversiva, y esta efectivamente ya la tenemos, y ahora cuidado con Trevor y Kaos, que están en zona muy, pero que muy buena para poder hacer la defensa perfecta, en la zona izquierda veíamos como José, intenta rotar, consiguen deshacerse finalmente de Kaos, Trevor que también puede estar en seis problemas, ojo que quedan 15,5 segunditos, Guille que va a rotar a esta zona derecha, se teleporta, no les da tiempo, esto es partida y set para Clash, 0 a 2 en el marcador, desde luego Clash de momento muy superior. Pues sí, la verdad es que Clash aquí dominando perfectamente, y manteniendo las distancias contra un equipo de Fantasy, que lo intentaba en esta última instancia, pero ya era demasiado tarde, pues cuando habían conseguido eliminar tanto a Trevor como a Kaos, quedaban solo 5 segundos de cuenta regresiva, y Guille pues básicamente ha bailado entre dos retas. Sí, al fin y al cabo es muy, pero que muy complejo ya en esos últimos segundos, cuando tienes todas las gemas en un único brawler, es exageradamente complicado romper la cuenta regresiva, y sobre todo, si consigues romperla, luego irte con esas gemas, porque para conseguir robar esas gemas, tienes que acabar con los tres jugadores de forma simultánea, lo cual es exageradamente complicado, porque vas a tener dos brawlers que van a estar de forma más adelantada, intentando ralentizar esa avanzadilla que puedas hacer, y ya finalmente, bueno, pues el tercer brawler, pero eso quiere decir que si te cargas primero los dos, cuando esas gemas broten en zona defensiva, es que ya están respawneando. Pues sí, tal cual. Pero bueno, 2 a 0 en el marcador, set de partido ahora mismo para el equipo de Milan Clash, nos vamos a ir a Ballon Brawl, vamos a ver cuál es el mapa, en el que van a tener que jugarse el partido de los chicos de Fantasy, que no va a ser nada fácil, porque al final, el equipo de Milan Clash es especialista en Ballon Brawl, y nos vamos a Superestadio Álvaro, mapa que es ni muy abierto, ni tampoco muy cerrado, con lo cual, pues aquí un Barley, por ejemplo, puede encajar muy bien. Pues sí, desde luego Barley es muy, pero que muy en pique en este mapa, pero recordamos que está el poco doble tanque abierto, y no sé si Bel en este mapa tan cerrado, es capaz de retener una posible avanzada, con poco doble tanque, avanzando de forma muy rápida, con buenas ultimis de poco, desde luego, Bel sí que es cierto que tiene daño, los rebotes hacen 700 por cada bala, puede lanzarte hasta 3, incluso 4 rebotes, en lo que llegas a la posición de Bel, pero claro, son 2.800 de daño, no sé si es suficiente. Pues no lo sé, es complicado, cuando te viene una composición así tan rápida, quizá una Bea, que te pueda poner la ralentización, de momento ya estamos viendo ese Mortis de Guille, buscando rápidamente, cómo José viene con el Barley, y puede sufrir mucho a ese Mortis, y de momento, pues ya estamos viendo cómo el equipo de Milan Clash, salía dominando y salía apabullando, pero Álvaro no conseguía marcar el gol. Sí, pero ojo, porque Guille lograba acertar bastantes balas, lo cual quiere decir que ahora mismo, se ha quedado a dos únicos básicos de la ultima, y se lanzaba a la zona izquierda, finalmente acaba cayendo, sorprendente que sea Guille el que esté jugando, con este pick, y también vemos en el campo de batalla, ahora mismo a Pablitín, el analista, el chico Meme jugando con este Poco. Pues sí, Pablitín jugando con Poco, Guille jugando con Mortis, parece que lo tienen claro, y en cualquier caso, es una composición que funciona, el hecho de que Poco esté abierto, pues al final habilita muchísimas composiciones, cuidado porque aquí Pablitín se veía obligado a tener que separarse de Poco, porque si no le iba a pasar el rebote de Bell, y Alex que consiguen eliminar a la Vivi de Caos, Guille que está haciendo aquí un destrozo, y vamos a ver a por quién se lanza, le persigue un oso, de momento no puede hacer mucho, el balón que le llega a José, no hay básico, pero sí Caos, que sale en extremis para poder detener ese balón, y cuidado Álvaro, porque me parece que el equipo de Milan Clash, tiene que ponerse en serio, porque si no se le puede liar bastante este partido. Pues sí, ojito, porque ahora están en situación de defensa, veremos si son capaces de aguantar, Guille ya en la zona derecha, lanzándose contra José, tiene su última y recargada, Caos que también intenta sacar la presión, Guille que puede recibir la pelota, podría haber disparado con ella, pero va a ser perfecto para agiliarse, marcar este gol, tener ventaja, queda un minuto de partido, en el cual Fantasy tendrá que aprovechar, porque ya tiene tres últimis, a los que tiene la suya en la zona derecha, Alex de Monto no consigue impactar esa balita, la última y de Barley bastante positiva, para salir de la presión, pero es que Guille no perdona, que bien lo hace, doble última y podrían acabar también contra Alex, Pablitín con serios problemas, para acabar contra ese oso, que no para, para de hacerle daño, pero es que Guille no para de ciclar útiles. Pues madre mía, Guille la que está liando, Pablitín con problemas con el oso, que de momento le sigue, se le está sacando a dar un paseo, como quien saca a pasear a su perrito, de momento Pablitín, que recibe aquí los básicos de Isabel Guille, que ahora sí que está fijado, y puede recibir bastante daño, veremos a ver si esto es un handicap para él, de momento se tira directamente contra José, pero finalmente acaba muriendo, vamos a ver la defensa, porque Alos ya está yendo a por ese balón, lanza oso, y se lo acaba quitando, queda solo Pablitín, puede ser el héroe, puede ser al final el que la acabe liando, golazo de Alos aquí, dándose el autopass, engañando por completo a Guille, uno a uno en el marcador, nos vamos a mapa abierto. Pues sí, nos vamos a mapa abierto, y en esta situación, la composición de Fantasy puede ser mucho, pero que mucho más valiosa, pero cuidado con Guille, doble última que puede lanzar, podría ser incluso la triple, madre mía, que ventiladas acaba de hacer Clash, esto es partida para ellos, esto es punto de partido, cero a uno en el marcador, dos puntos de partido que van a tener en lo sucesivo. Madre mía, Guille, que parecía que llegaba un momento y había dicho, bueno, ¿qué, ganamos esto? ¿o cómo va la historia? Y pues bueno, pues mapa abierto, no sé si ha sido triple ulti, o ha sido doble ulti ahora al final, pero bueno, ha sido triple kill igualmente. Le, Guille, con el alma de su compañero, equipo Mr. Le9ne, desde luego, ambos juegan muy bien Mortis, es que cualquiera de los dos te va a hacer un papel espectacular, y más en este matchup, en el cual estás contra un Barley, que sabes que te va a permitir cargar todas las últimas que quieras, incluso contra Anita puedes ganar a excepción de que tenga el oso, y qué decir contra Anabel, que te dura dos balas, pues Mortis muy buen pick. Y luego, otro detalle para aquellos que quieran anotar datos curiosos, Pablitín se convierte en el jugador con mejor win rate de toda la queso cap, con un 100% de victorias, por encima de nombres tan ilustres como Pedro Guijarro, con un 0% de victorias. Creo que sí. Desde luego, cuando Pedro salía al campo de batalla, no acabó resultando del todo positivo, en este lado, Pablitín, bueno, que ha hecho un verdadero destrozo, cuidado, porque también está Roll por ahí, el coach de Clash, que igual ahora un poco envidioso, también podría intentar buscar jugar ahora, y dejar a Pablitín con su 100%, y quizás Roll también con 100%, y esa tabla alta de porcentajes de win rates, que sea para Clash. Bueno, en cualquier caso, sí que estamos viendo que esto ya poniéndonos completamente serio, al final, Poco es un brawler que cada vez estamos viendo más en la zona de baneos, y es un brawler que está muy fuerte, porque es que habilita una cantidad de composiciones tan molestas, que es muy difícil de pararlas. Hay que destacar también un poco, que es que el pick del Mortis por parte de Guille, venía muy bien con la composición que presentaba el equipo de Fantasy, al Barley no la ha dejado jugar prácticamente, y bueno, pues les ha salido perfecto. Vamos a ver qué es lo que van a jugar ahora, porque parece que se han puesto triple tanque, y de momento, aquí sí que puede que no lo pase tan bien el equipo de... el Mortis de Alex, porque tenemos, perdón, poco doble tanque por parte de los dos equipos, pero un Frank a cambio de un Mortis. Pues desde luego, ese Frank acaba resultando muchísimo efecto, buena Ultimate que lograba lanzar, en este caso, Guille Belge X, otra Ultimate que tiene forma sucesiva, podría acabar con José, ahora va a ser el que lance la Ultimate, Alex que va a recibir directamente la pelota, no le da tiempo a lanzar con esa Ultimate, Ultimate por parte de Guille, Kaos que se viene con la ofensiva, finalmente acaba cayendo, madre mía, están pasando tantas cosas a la vez, es complicado enfocarse, lo que nos tenemos que enfocar ahora, es en Pablitín que tiene Ultimate, la lanza ya, y en José que tiene la suya, podría acabar con Pablitín en esta zona derecha, pero cuidado con Guille que se viene con la avanzada. Sí, pues Guille que se va dando autopases para intentar golpear a Alex, Alex que se lo conseguía quitar de en medio, cuidado que debe estar a punto de cargar la Ultimate, y de momento tira los tres básicos, Ultimate se quita de en medio a Kaos, a esa Bibi, y ahora sí que ya va avanzando todo el equipo de Fantasy, vamos a ver si pueden parar a José, y es que directamente chutaba antes de que llegara la Ultimate, Guille, uno a uno en el marcador, esto se puede ir para cualquier Álvaro. Pues sí, puede caer de cualquier lado, de momento ambos Franks que no tienen su Ultimate, Alex que tiene que estar cerca de la suya, se lanza contra la Bibi, bombatazo, va directamente contra el Poco, consigue lanzar la primera a última, y podría intentar recargar otra de forma sucesiva, ahí está, va a disparar, apuradita al palo, gol para Fantasy, uno a uno, lo que rápido sube, rápido baja, Pablitín ya, winrate de 50%. Pues ahí está la humildad de Pablitín, dejándose bajar el winrate, para no avergonzar a nombres tan ilustres, pero bueno, en cualquier caso, uno a uno en el marcador, y al final, es que estábamos viendo como Alex con ese Mortis, literalmente, podía hacer lo que quisiera, porque es que iba bailando alrededor de Guillermo, cargando ultimates, pues lo que se conoce como un Frank Piñata, le costaba matar a Frank, pero da igual, lo que quería era cargar la ulti para matar luego a Kaos. Y es que no solo contra Frank, sino también contra Bibi, eso en Mortis es un hard counter, por lo tanto, bueno, es que hacía hard counter a los tres personajes, no se me ocurre mejor Brawler, que podrías jugar en este matchup, al menos que Guille estuviese tan fino como dar todas las últimas, que lo ha hecho, pero claro, no puedes cargar tantas contra una composición, que no te lo van a permitir, pues bueno, al final ha sido uno a uno, oportunidad igualmente, ojo, que lo estamos dejando un poco de lado, de Fantasy, de poner el uno a dos en el marcador, y seguir peleando. Bueno, pues vamos a ver, porque claro, ojo, que aquí estamos aquí muy de risas, pero verdaderamente, que ahora mismo Fantasy está a nada, de llevarse este set, pones el uno a dos en el marcador, y cuidadito aquí, que al final, todos los puntos de partido, los carga el diablo, que se los diga Klaas, que levantó cuatro puntos de partido, en la última ocasión, y ya estamos viendo, que aquí tenemos, una composición, completamente y radicalmente diferente, y tenemos, la Anita de Pavliting, que se va a enfrentar a Mirror, contra la Anita de Alos. Pues sí, de momento Pavliting, ganando ese versus contra Alos, en esta zona derecha del mapa, José también consiguió problemas, para buscar el versus contra Sur, Sur's Hard Counter, de este Barley, pero claro, en el momento en el que, Guille, si no consigue cargar su último, puede tener serios, serios problemas, consigue finalmente, llevarse la baja, en esta línea izquierda, al es que ya gastaba, dos gadgets, para intentar, buscar la defensa, de momento muy, pero que muy, bueno, arrinconado, del conjunto de Fantasy, y Klaas con la ofensiva. Pues sí, con la ofensiva, pero sin prisa tampoco Álvaro, o sea, están atacando, pero sin volverse locos, poquito a poco, colando algún básico, aquí Pavliting sí que recibía, un básico de Bell, que ya la habilita, tener la última, y también última, por parte de José, vamos a ver el zoneo, empujar hacia atrás a la Bea, Guille, esquivando con esas caderitas, está completamente fijado, por la Ultimate de Bell, y tiene que retroceder, e ir hacia atrás, ese Surge que todavía, es de nivel 1, no sé lo lejos que estará, de cargar la Ultimate, y yo creo que aquí, ya va a intentar el teleport, y poder quitarse de en medio, a José, ya tiene Ultimate, ya es un Surge de nivel 2, en cuanto recupere la salud, pues lo será, y vamos a ver, cuidado porque, casi, anota Kaos. Pues no ha marcado, por muy poquito, Álex, lograba asegurar el balón, y sobre todo, no recibir el impacto de Bea, que ya iba directamente hacia él, y con ello, habría acabado siendo gol, que viene ese 2 para 1, en la zona izquierda, logran deshacerse de Guille, a los que ya rota totalmente la línea, ahora va a ser también José, el que con este Barley, vaya a la línea derecha, pero no por mucho tiempo, porque ya viene el Surge de Guille, a hacer el versus, el cual puede ganar, teleporta a la zona central, logra deshacerse de Álex, Ultimate, y vaya golito, que bonito lo hace Klaas, 0 a 1, en el marcador. Vaya golazo del señor Guillermo, que se hacía todo, conseguían 1 para 1, en la zona central, y con la Ultimate, que cargaba directamente, chutaba a portería, y anotaba el golito, un gol más, y sería gol de partido, para el equipo de Milan Klaas, se desvanecen las oportunidades, que tenía el equipo de Fantasy, bien aquí Guille esquivando, con la Ultimate, ese disparo que le lanzaba a Álex, vamos a ver, porque se están viendo aquí las caras, y finalmente acaba cayendo, superioridad numérica ahora mismo, de 2 para 1, a los que está ralentizado, y Kaos, que está intentando acercar el balón, no sé si le va a dar tiempo, a Klaas, a anotar desde luego, el que lo tiene muy complicado, Albro, es el equipo de Fantasy, pues si Fantasy en serios problemas, quedan 10 segunditos, vamos a ver si son capaces, de hacer la ofensiva, o sea en la zona derecha, intentando avanzar de forma agresiva, va a acabar cayendo, y no Pavlithin, que lanza su osito, Guille que tiene Ultimate, se la puede pasar directamente a Pavlithin, no le da tiempo, igualmente, esto es partida, y partido para Klaas, pero, a 3 en el marcador, finalmente, winrate de un 75%, Albro. Pues winrate de un 75% para Pavlithin, tremenda jugada que hacía Guille, para anotar el gol, en un partido tan atascado, como este, que estábamos viendo, que estaba a punto de irse a mapa abierto, si no, 3 a 0 en el marcador, para el equipo de Milan Klaas, que hacía debutar, a Pavlithin, en este último partido, en este último modo de juego, de Ballon Brawl, y Álvaro, al final, un equipo Fantasy, que no ha acabado de encontrarse, en ningún momento, contra este Milan Klaas. Pues si, desde luego, hemos visto que al principio, si que intentaban buscar, alguna composición novedosa, para outdraftear a Klaas, pero es que ni con esas, lograban sacar ventaja, y en el momento, en el que ya hemos visto, composiciones más a Mirror Match, pues desde luego, la ventaja de Klaas, ha sido muy, pero que muy solvente. Igualmente, nos quedamos con jugadas de Fantasy, en las cuales, si que tenían oportunidades de gol, por ejemplo, en este último modo de juego, e inclusive, bueno, pues en otros modos, en los cuales, había un poco más de igualdad, pero si que es cierto, que en el día de hoy, Klaas ha sido muy superior. Pues si, Klaas, que parece que ya se está quitando, la espinita de últimos partidos, que ganaba, pues algo más ajustados, y Álvaro, si te parece, vamos a ver, cuál ha sido la jugada galáctica, de este partido, porque desde luego, ha habido muchas, a mí en lo personal, me ha gustado mucho, el golito que conseguía Guilla, aquí en este último partido, que lo acabamos de ver, pero igual vemos algo, de los primeros sets, que nos pueda sorprender. Pues si, vamos a ver, cuál es esa jugada galáctica, de este encuentro, porque con Mortis, hemos tenido, muchísimas últimas de forma consecutiva, y podría ir por este lado, nos vamos directamente, a este modo de juego de Ballon Brawl, buen batazo, por parte de Kaos, le cancelaba la última mitad a Jose, y ya directamente, lograba marcar este bolito, mientras sus compañeros, aún se quedaban pegando, sentía. Pues, jugada galáctica, al final, este set de Ballon Brawl, que otra cosa no, pero divertido, sí que ha sido, ha sido un rato, y bueno, pues finalmente, victoria para el equipo de Milan Clash, por un 3 a 0, que no deja que se le escape, el trenecito de líderes, aunque sí que hayan cedido, algún que otro set, en partidos anteriores, pero por lo menos, siguen sumando victorias, y no pierden fuelle. Nosotros, Álvaro, empezamos a pensar en el siguiente partido, que nos va a venir, ahora mismo, porque, bueno, pues el último partido del día, es ESSK, contra Try Gaming, pero, ahora mismo, a continuación, tenemos un Replay Totem, contra Blood Diamonds, que, desde luego, también va a ser un partidazo, porque Blood Diamonds, es otro de los equipos, que necesita, poder empezar a demostrar, en esta quesoca. Pues sí, desde luego, Replay Totem, es un equipo, que ya sabemos, que es súper, súper sólido, Blood Diamonds, que bajó, bajas que tuvo recientemente, en cuanto a jugadores, pues bueno, están intentando con Dance, reforzarse como jugador, que era un ex jugador, ahora es coach, pero bueno, están intentando reforzarse con él, no les está saliendo mal, veremos qué tal en el día de hoy. Bueno, pues salimos de dudas, en un momento, que no se me mueva nadie, por favor, enseguida estamos de vuelta, con más Brawl Stars, y con el siguiente partido, hasta ahora.